Es un día muy especial para nosotros por el reencuentro con los profesores, con los primeros, los pioneros del Departamento de Geología y también de agradecimiento a las autoridades rectorales, a las autoridades de nuestra facultad, porque la obra se hizo realidad y siempre estuvieron al servicio de toda la comunidad educativa del Departamento de Geología. Estos nuevos espacios ya están funcionando hace un tiempo, ¿qué características tienen? Desde el principio de año ya está funcionando en este nuevo edificio que consta básicamente de varias aulas específicas para el desarrollo de la carrera, laboratorios, tanto laboratorio de hidrogeología, geotecnia, sedimentología y tiene dependencias que son realmente muy importantes y nos han facilitado mucho la tarea respecto de lo que teníamos anteriormente. Además, espacios también para cubículos y son amplios también como para desarrollar muy bien las actividades. Mencionaba recién que están presentes algunos de los docentes pioneros desde la carrera de Geología en la universidad. Sí, sí, el primer docente efectivo, el doctor Mario Cantú, nos va a acompañar también, gente de Córdoba, que en los inicios apoyaba mucho la Universidad Nacional de Córdoba y San Luis, también se encuentran presentes, está el geólogo Hugo Petrelli, que también ha venido varios años a darnos clases y el agradecimiento también a la gente de la Universidad Nacional de La Plata, como Eugenio Aragón, que también está presente con su familia.